Ya está dentro de un parque de los ciudadanos. Pudimos después comprobar que nos habían incendiado y querían pues es cobrar un seguro. Aunque estas declaraciones del comandante de la séptima división del ejército generaron malestar por parte de las gremiaciones de transportadores, el oficial aseguró que están fundamentadas en las investigaciones de los grupos de inteligencia. Digamos han sucedido eventos, uno en la vía a Puerto Berrío, otro en el sector de Sabana Larga tal vez fue el vehículo que quemaron y los conductores estaban diciendo que han sido atentados terroristas y realmente en esa zona no fueron atentados terroristas. Para la Asociación de Transportadores de Carga ATC, la denuncia del general Pinto estigmatiza al gremio. Por eso le solicitaron al alto oficial una reunión para aclarar si hay o no participación de conductores en la quema de vehículos para supuestamente hacer efectivo el cobro de los seguros. Nos duele hasta las lágrimas cuando un carro arde en la carretera. Nosotros no vamos a hacer nada en contra de nuestros propios carros, nunca lo hacemos y tampoco para que las aseguradoras se sientan ahora con derecho a objetar porque no es verdad. Nos vamos a sentar con el general, con los propietarios a mirar detalles, pruebas y características de la situación. Los transportadores piden medidas contundentes para frenar los ataques en las vías, especialmente la troncala de la Costa Atlántica, donde este año han sido incinerados 150 vehículos entre caminos de carga y buses de servicio público en hechos atribuidos en su mayoría a la guerrilla de las FARC. El ejército también aclaró que el vehículo reportado este jueves como quemado en los llanos de Cuivá presentó al parecer un cortocircuito.